Si te vas Dime que todo queda igual Que no dejan nada Te asustaste Cuando me abrazaste Y te dije Te quiero Sé que el tuyo vendió luego Y si es tu primera vez Dímelo bajito Y me lo repites Mil y una vez Que no te digo no Que no voy a cambiar Pero para que Si tu te vas Y te vas Con tus alitas de mal Y yo solo te enseñe A besarme a drogarte y a gozar Y yo no aprendí A poder vivir sin ti Y te vas Con tus alitas de mal Y yo solo te enseñe A besarme a drogarte y a gozar Y yo no aprendí A poder vivir sin ti Y tú Y tú te empeñas No Y si es tu primera vez Dímelo A poder vivir sin ti Y te vas Con tus alitas de mal Y yo solo te enseñe A besarme a drogarte y a gozar Y yo no aprendí A poder vivir sin ti 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 Gracias por ver el video.